La música de esta triba Tu primer día es un baile de flamenco impresionante ¿Es que suena flamenco? Ya lo sé, me pasa lo digo Ah, ah, mamá Estamos aquí todavía No, mamá, mamá Porque estaba dormida cuando... La está fiebrando con su mamá Cuando me he ido Con la Ali Si no hemos encontrado esto hasta las seis y pico ¿Por qué lo hemos perdido? No, pero no hemos perdido esta gente se han metido por otro lado Y al final, pero aquí está muy bien O sea, no hay apenas gente y se está súper bien No hay superajada Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está No, no, no Eso qué es Eso nada Venga, soy leche Adiós Toma, dale el salmizo, venga Sigue, sigue Sigue, sigue Ay, me he perdido Tic, 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 tic ALE, TA ALE, TA ALE, ALE ALE AAAAAAAA UAUU, IO, IO, IO no, 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 no no, no, no